¡Suscríbete al canal! ¡Perdone! Es que no lo vi. ¿Señor? ¿Está bien? Se fue. Se fue. Ya, ya. No, se ha ido. Tranquilo. Se ha ido. No pasó nada. No, no. Se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. ¿De veras? Ajá. Y pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dory, mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Oh, oh, oh. Hacia... Bugs Bunny. Allá. Se fue hacia allá. Sígueme. Oigan. Gracias. Gracias. Te lo agradezco mucho. No hay problema. Oigan. Espebra. Déjate, ¿sí? Lo que quiero decir es... ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¡Te necesitamos! ¿Conmigo? Sí, sí, uy, qué miedote Pero luego aparecieron y ya no eran enanos ¡Eran enormes! Tenemos que vencerlos Porque nos volverán esclavos Los mismos chistes cada noche hasta la eternidad Espera, espera ¿Qué te sucede? ¿Ya habías dicho hacia dónde se dirigía? Se cerrarán como animales salvajes Y luego los sacarán para actuar frente a un... Sí, es una prójese ¡No es simpática! ¡No es simpatía! No, no, no sé que no es Perdona Es que sufro de falta de memoria de corto plazo ¿Falta de memoria de corto plazo? ¡No puedo creerlo! ¡No, es en serio! Olvido todo de inmediato ¡Es de familia! Eh... Bueno, creo que así era Ah... ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? No puedo creerlo Gracias.